El gobernador Omar Gutiérrez encabezó en Casa de Gobierno el acto por el lanzamiento de la temporada invernal 2018 de Neuquén. Los centros de nieve abrirán sus pistas el 23 de junio. La temporada alta se extenderá del 7 al 28 de julio para abarcar las semanas de receso escolar de todo el país. La nieve que ha caído nos va a permitir dar vuelta la página en un gran flagelo que hemos tenido en la provincia. Diez años de sequía y en nuestro desarrollo gastronómico, en nuestro desarrollo cultural, deportivo, sin lugar a duda que tenemos la posibilidad de difundir nuestra temporada de esquí. Y aquí nuestro objetivo es que sea accesible. Felicitaciones por incorporar en un acto de estricta justicia social e igualdad de oportunidades, estas sillas que permiten que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos, las mismas posibilidades y las mismas oportunidades. Felicitaciones y que tengamos todos una gran temporada.